Es el dominar, el tipo de gobierno que tenemos, es el del pueblo, del pueblo. Pero me vas a dar gente que te paró. No, 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 ¿cómo? 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 No, no, no. Tacos de canasta, el puro veneno. Ahí está. Tacos de canasta, el puro veneno. El puro veneno. Gracias, gracias por compartir y convivir con la gente que es el dominar. Voy a decir a ver si está bueno. No, claro. Están buenísimos, ¿eh? Ahí está. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a Mucho Chisme. Yo soy tu amigo Israel y te cuento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues fue duramente criticada en redes sociales, ya que ya este fin de semana asistió al Zócalo de la Ciudad de México a firmar, hacer este referéndum, ¿no?, para que se realice la revocación del mandato el próximo año. Y estando ahí, pues se le hizo fácil, vio a un vendedor de tacos de canasta, fue a comerse unos taquitos, ¿no?, así muy natural, muy orgánicamente. Dice, pues yo me cruzo, incluso se oye gente que dice, es del pueblo, es de barrio, es gente de pueblo, es humilde. Llega, pide sus tacos de canasta, el vendedor muy amable se los da, incluso se los dio gratis, dice, no, no, no le voy a cobrar, como cree, no sé qué más. Y, pues, ¿dónde está el asunto? Primero que la critican porque se da estos baños de pueblo, que eso no le queda, según que quiere copiar el estilo de López Obrador, nuestro presidente, al hacerse cercano al pueblo que va a mercados, come en fonditas económicas, cosas así, ¿no? Y, ¿dónde viene más la dura crítica? Es porque dicen que ella no le sale eso de darse baños de pueblo porque ni siquiera sabe comer un taco de canasta, que, en primera, muchos cuestionan, o yo también me incluyo, muchos cuestionamos que a ella no le gustan, bueno, no come tacos de canasta, no es un delito, tú puedes comer lo que tú quieras, ¿no? Pero, pues, no hagas alarde de que si eres muy populachera, que eres de barrio y agarras un taquito de canasta, si tú no eres de México, te cuento que los tacos de canasta son de los más baratos tacos que puedes conseguir en México. Hay taquitos de canasta de 3 por 10 pesos a 5 pesitos, o sea, están bien ricos de chicharrón, papa, frijolitos, le pones tu salsita, limón, chido, pero aquí se ven las imágenes que se lo come o a disgusto, o no le sabe el sabor, algo, pero así no te comes un taco de canasta, un taco de canasta, además, hasta de un bocado te echas dos, o sea, son taquitos tan, tan ligeros, grasositos, con esa salsita roja que de volada te lo metes y aquí se ve que ella, claro, no es delito, muchos dicen que ella hizo esto pues para promover su futura candidatura a la presidencia de México en el 2024, pero pues que no haga estos ridículos, ¿no? porque no le quedan, en vez de quedar bien con el pueblo, se echa de cabeza. Ella, la gente que la conoce, dice que Claudia Sheinbaum, la goberna, bueno, la jefa de gobierno de México, de la Ciudad de México, pues ella tiene otro tipo de alimentación más vegana, más natural, come pan integral, ensaladas, lo cual no está mal, pero no te quieras hacer o hacerle creer al público que eres muy de barrio, muy humilde, que te echas tus tacos de canasta cuando no están en tu dieta, cuando ni siquiera los disfrutas, se ven en la cara que no los está disfrutando, y se los come bien. La verdad, aquí tache a Claudia Sheinbaum, no lo hagas, mejor dedícate a hacer otras cosas. Es buena gobernadora, o sea, es buena funcionaria pública, hasta eso. Pero pues esto no le salió tache a Claudia Sheinbaum.